Número 2 con la biografía del terreno Él no puede pas bouger Es que hay que decirlo En ocho y dicen al fin de ti Él no va a bajar Mientras tú le dañe a la luz A la cara A la cara Que tú le mire a la sede O de chancha de chancha de pisa Se puede escribirse No me lo voy a la última tercienda Hasta no es ansiante Tú le mire a la sede Que tú le mire a la sede ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!